Nueve personas mueren cuando un avión privado se estrelló contra un edificio antes de aterrizar. Las autoridades investigan la causa de un accidente aéreo que tuvo lugar en un barrio residencial de Ohio. El pequeño avión se acercaba a Arkham Fulton International Airport justo antes de las 3 de la tarde cuando los testigos describen ver cómo el avión cayó repentinamente cortando cables eléctricos e impactando un pequeño edificio de apartamentos. Siete pasajeros y dos miembros de la tripulación que estaban a bordo murieron. Las autoridades dicen que no había personas en el edificio aunque dicen que la búsqueda continúa. 1.500 personas en Arkham sufrieron cortes eléctricos tras el accidente.